Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos al décimo sexto episodio de En la esquina del Samán, un podcast para jugar con la imaginación, para pensar diferente, para buscar otras alternativas y donde nos complacemos y nos entretenemos jugando con todo aquello que causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Esta vez hacemos una pequeña pausa, una pequeña interrupción en nuestra serie especial, ya sé que había comentado que íbamos a tener una serie especial de episodios y sí, lo tengo, estoy trabajando en ello de forma constante, de hecho todos los guiones están terminados, pero este es un tema que surgió sin querer queriendo y tenía deseos de verdad de presentarlo en un programa, de conversarlo con ustedes, de compartirlo. Ya es un tema que de alguna manera se encaja un poco con todo lo que hemos venido haciendo en los primeros episodios del podcast, por supuesto, y aunque difiere un poco de esta temporada especial en la temática, de esta última temporada especial ha sido más bien de aspectos más técnicos, más antropológicos, más científicos, más históricos, aquí volvemos un poco a nuestro tema de la antropología cultural, más al aspecto místico y a la magia, y esta vez va a ser quizás mucho más místico que los demás, porque aquí vamos a hablar acerca de magia y música. Esto había surgido en un comienzo como un texto o algo que había querido compartir, que había querido enviar o hacer llegar quizás a este youtuber Alvinch de Colombia, y bueno, entre muchas cosas que obviamente mi habilidad con las redes sociales no es la mejor, el caso es que el texto nunca llegó, pero no quería desperdiciarlo, me llamaba un poco la atención y dije, oye, esto puede servir para un programa, y por qué no hacerlo en un programa, así que decidí seguir trabajando el texto y convertirlo en el guión para un episodio del podcast y compartirlo con ustedes, porque la verdad es que visto después con el paso del tiempo, cuando volví a releer el material, el texto, dije, oye, esto puede servir. Así que quiero compartir con ustedes este tema en este episodio del podcast. Empecemos ya, sin más dilación, con Introducción. Introducción. ¿Por qué los libros de autoayuda no dicen toda la verdad, realidad y lenguaje? La gran estafa de los libros de autoayuda y de la gran mayoría de su corriente está en vendernos esa idea de que es tu pensamiento el que construye la realidad. Cambia tu pensamiento y cambiarás tu realidad. ¿Y cómo cambias el pensamiento? Ah, pues mira, resulta que tú piensas con palabras y haces un bien cuidado cambio en el lenguaje que empleas, cierta forma de elaborar las oraciones, un conjunto definido de vocabulario que adoptar y otro que censurar, pues ahí ya tienes una herramienta para lograr el cambio. Lo siguiente es hacer de eso un hábito y pronto tendrás en ti todo lo necesario para transformar el mundo y ser exitoso, ser el gran emprendedor que quería ser, el chico o chica exitoso que logra el reconocimiento de sus familiares y amigos. Todo con un poco de conductismo y PNL. Pero la verdad es que hay dos grandes mentiras en todo esto. Siendo fieles a la verdad, la primera de estas mentiras es que es esa que dice que tú puedes construir y cambiar la realidad de la voluntad. Esto tiene sentido solamente dentro de la sociedad occidental moderna que ha levantado el mito moderno del individuo. Incluso, gente como Hayek y Mises, partiendo del mismo mito, construyen una elaborada teoría económica y eso teniendo en cuenta que no hay nada más colectivo y social que el devenir económico. En donde, en esa teoría, se niega el colectivo y se considera a la sociedad solo como una suma de individuos. El divorcio entre esta concepción individualista y la naturaleza social de la economía es tan grande como la diferencia que existe entre una serie y una asociación en matemáticas. Pero resulta que la realidad no la construimos solos. Somos agregados en un proceso mayor. Podemos llamar ese proceso sociedad, cultura o civilización. Cada término tiene sus matices, pero en esencia se refieren a lo mismo. Todos colaboramos en ella en un intrincado proceso basado en nuestras propias relaciones con los demás. Y si no captan ni idea, vean Evangelion, que es básicamente todo el tema de discusión de la serie está en entender que tu ser social, tu identidad, incluso tu identidad como individuo, como sujeto independiente de los demás se construye a partir de tu correlación con los demás. La segunda gran mentira es más bien un error de interpretación de los escritores y técnicos de estas corrientes. Les ocurre como la motáfora del mono y la luna. Cuando dicen que el mono señala a la luna, pero no es la luna sin el dedo. El lenguaje no es un elemento para transformar la realidad, sino que es parte íntegra de ella. Es consustancial. Y aquí vamos a tener una interpretación diferente de la que suele dar Lacan porque para Lacan la realidad es lo que es estrictamente no simbolizable y por lo tanto la realidad es aquello que no puedo reconstruir en base al lenguaje, que no puedo aprender a través del símbolo y del significado. Nosotros vamos a tomar un camino diferente, pero solamente un camino en términos de nomenclatura. De alguna manera pienso que Lacan está correcto en su idea. Simplemente que a lo que Lacan llama realidad, nosotros vamos a darle un rótulo más concreto, vamos a llamarlo realidad objetiva o mundo exterior objetivo. Nosotros, como seres sociales, experimentamos la realidad como una construcción colectiva. No creamos o manipulamos el lenguaje a nuestro antojo, sino que lo hacemos en forma colectiva también. Esto es lo que hace al lenguaje una cosa viva. Entonces, es como si la realidad fuera esa construcción colectiva de símbolos y lenguaje, de relaciones de significado y significante que media nuestra experiencia. Es decir, podemos considerar a la realidad como la conjunción entre nuestras pulsiones y nuestra voluntad, por un lado, con la construcción cultural, por el otro. Esa conjunción ocurre durante nuestra experiencia. Es decir, el experimentar diario y constante de nuestra propia vida, con los estímulos del mundo exterior, sea lo que sea el mundo exterior. Lo otro, lo que está afuera, el mundo objetivo, por decirlo de algún modo, es ese gran otro, para utilizar la terminología lacaniana, lo que es distinto de nosotros y que el símbolo debe aprender. Es como si la existencia humana fuera un diálogo entre esa realidad de la voluntad, de la evolución hecha a símbolos, es un diálogo con un mundo objetivo, un mundo objetivo exterior que es siempre silencioso, que se resiste a ser simbolizado. Arte y pensamiento mágico ¿Podríamos entonces decir que la corriente de la autoayuda forma parte de lo que llamamos pensamiento mágico? Bueno, por muchas razones, sí. Pero el término pensamiento mágico ha obtenido una carga peyorativa en el último siglo, por lo que podríamos quizás cambiar el término y hablar, por ejemplo, de una construcción con basamiento mágico. Una vez más, cambiando un poco, el lenguaje se obtiene algo distinto y se aprecia una realidad diferente. Pero no es la única cosa que tiene elementos básicos de la magia en lo más profundo de su esencia. El arte, en general, entraría dentro de esta concepción de lo mágico. Muchas, muchas de las artes son construcciones basadas en el lenguaje o en los símbolos. Y a diferencia de la ciencia y la técnica modernas, que pretenden transformar lo que llamamos realidad objetiva en el mundo exterior, transformarlo en beneficio del hombre, o no, eso de a quien beneficia el dominio y control de las fuerzas naturales es una discusión diferente. A diferencia de la técnica, el arte no pretende actuar sobre el mundo objetivo, sino sobre el espacio simbólico y de significantes. En la literatura, por ejemplo, opera sobre el orden del significado y del significante para trastocar y jugar por puro placer con el significado. En la música y la pintura, considerablemente más abstractas y complejas, opera sobre el espacio simbólico y sobre la acción sensorial en sí misma. Pero su meta no es nunca transformar el mundo objetivo exterior, es mediar la percepción subjetiva de la existencia colectiva de la cultura. Es decir, opera sobre lo que en este podcast, en este episodio, consideramos como la realidad. Entonces, podemos decir, en cierta forma, que Alan Moore tenía razón. Alan Moore, el escritor de cómic, el creador de B. de Vendetta y de The Watchmen. Él tenía razón, en parte, al afirmar que el creador de la obra de arte, el artista moderno, ocupó un lugar semejante al que ocupaban los magos en las antiguas sociedades. Bueno, en particular, yo creo que Moore exagera un poco en estos puntos, aunque es en esencia correcto si nos atendemos al punto de vista literal. Pero vamos a puntualizar un poco más aquí, vamos a entrar más en profundidad. ¿Qué entendemos por magia? Vamos a repetir de nuevo esta parte. ¿Qué es y cómo funciona la magia? La magia es una de las cosas más antiguas en el hombre, anterior a la civilización, quizás. De acuerdo a Fraser, la magia es un conjunto de técnicas y leyes. Explican el mundo y a la vez nos dan herramientas para dominarlo, para controlarlo. Es como una antecesora remota y lejana de la ciencia actual. Y es que en las dos grandes leyes de la magia que delimita Fraser, la ley de contacto y la ley de simpatía, observamos ya la esencia subyacente que tiene esta protociencia. Es el trasladar el orden interior del pensamiento humano al orden exterior del mundo de los sujetos y objetos. Y esto es una idea que hemos comentado muchas veces. Y esta es la gran diferencia a nivel de esencia, de episteme, entre la magia antigua y el pensamiento científico moderno. Ambos son saberes, formas de saber el mundo, de conocerlo, de aprenderlo. Pero el pensamiento científico invierte el orden y considera que es el cerebro humano el que debe aceptar que el orden del mundo exterior es diferente al orden de su pensamiento. El pensamiento mágico, en cambio, no se hace este cuestionamiento y da por sentado, sin ponerlo en duda, sin que se le pase por la mente, que el orden de los pensamientos humanos y del mundo exterior es la misma, es el mismo, son la misma cosa. Un ejemplo de esto, bueno, vamos a, para entrar en detalle, sería la ley de contacto. En la ley de contacto, tal como la anuncia Fraser, lo que estuvo en contacto con algo mantiene las propiedades de ese algo con el que estuvo en contacto incluso si se distancian en tiempo y espacio. En los hechizos de magia se suele requerir partes del cuerpo o prendas de otra persona para realizar el hechizo o el conjuro sobre esa parte, para que lo que le ocurre al cabello o prenda, entonces le ocurra a esa persona. Es el principio que se obyace a los filtros de amor, a los hechizos de dominio y control de la santería caribeña y a la magia medicinal burú. Pero, numerosos experimentos, pruebas, nuestra experiencia cotidiana nos han demostrado que esto no funciona así en realidad y que si yo baño en aguas de rosas un cabello, este solo terminará empapado y con olor a rosas. Porque lo que le pasó a esa hebra de cabello le ocurrió solo a esa hebra y no a la persona en sí. Necesitamos que haya un punto de contacto, una conexión, un mecanismo que pueda transmitir con velocidad límite la velocidad de la luz esa corriente de causalidades hasta que pase a la persona. Eso es lo que nos dice la experiencia en la ciencia. Pero, eso no es lo que opera en la magia. ¿De dónde sale la convicción tan grande que tienen tanto los magos como los creyentes en esta ley? Porque, sin haberla escuchado nunca en sus vidas para todo, para el hechicero y para el creyente es evidente que lo que le hagan al cabello o a la prenda incidirá sobre las personas en cuestión. No lo cuestionan. No se lo preguntan. Esto es lo más sorprendente que sin haberlo discutido nunca, sin haberlo escuchado jamás en sus vidas, sin haber nunca oído hablar de la ley de contacto o no importa el nombre que le pongan, de una ley que enuncie esa relación, para todos ellos resulta obvio que esa ley debe ser cierta. Tan obvio es que ellos no enuncian la ley. Es una verdad tan profunda para ellos que no son siquiera conscientes. No se lo cuestionan, no lo ponen en duda siquiera, para ellos es una verdad tan obvia como que el cielo es azul y preguntarles por su naturaleza o su origen sería como preguntarle a un pez qué es el agua. Aunque haya vivido toda su vida en ella, no tendría ni idea de qué es. La ley de contagio nos resulta tan natural porque opera con el mismo principio que el pensamiento humano. El cerebro, cuando elaboran otros pensamientos, teje en todo momento un sinfín de asociaciones constantes. Cada elemento está asociado a otro. Y mientras más intensa y profunda sea la impresión de algo, sea la impresión que nos dejó más significativa serán para nosotros esas asociaciones. Porque nuestra memoria, nuestro cerebro funciona en base a asociaciones. Por ejemplo, los olores de la cantina de un colegio, impresiones que quedaron grabadas en nosotros cuando nos enfrentamos a la vida escolar la primera vez. Por lo que los elementos asociados a ella traen recuerdos y sensaciones con gran frescura dependiendo de la intensidad de la experiencia. Pero en líneas generales, elementos como los olores, los colores y cualquier símbolo en sí mismo por pura asociación despiertan en nosotros cadenas de reacciones y estructuras de pensamientos. Es interesante ver esto desde el punto de vista neuronal. Pero bueno, todavía eso no es posible. Lo siguiente que hicimos nosotros, los seres humanos, fue extrapolar esta ley hacia el exterior. Considerar que el mundo exterior compartía el mismo orden que nuestro mundo interior. Que así como nuestra mente estructura todo en términos de asociaciones y símbolos, el mundo exterior funciona con asociaciones y símbolos. Y esto no fue un razonamiento meditado, una indagación por la naturaleza del mundo exterior. No, no, no fue que el mago o el hechicero se sentaron a meditar bajo la higuera con Cristo para entender la naturaleza del mundo y descubrieron que funciona tal cual nuestro pensamiento. No, fue una acción instintiva. Todos, sin haber tenido que estudiarlo o que manejarlo o que aprenderlo, comprenderlo, lo entendemos así de forma natural. De niños seguimos haciendo eso. Lo que significa por esa analogía entre la filogénesis y la antógénesis que ya hemos discutido antes es que seguramente los hombres de miles y miles de años atrás lo harían también. Otra característica de la magia y que se vio desarrollada y potenciada por el pensamiento místico en las civilizaciones posteriores más elaboradas es la certeza, esa certeza de que el ego es una ilusión. Hablemos un poco de esto. La conexión con el tú. Occidente ha estado desde hace mucho tiempo centrado en el concepto de la separatidad y sus problemas. La sensación de que somos un ente separado del resto del mundo es algo absoluto e innegable para nosotros como occidentales. Forma parte de nuestro paradigma cultural y no es que otras culturas no le den importancia este hecho. Es algo que forma parte de nuestra experiencia inmediata universal de todo ser humano al saber que eres algo distinto del otro. Es el punto de partida de nuestra conciencia. Se trata de que para nosotros como occidentales ese hecho tiene un lugar especial en nuestro modo de ver la vida y más que occidentales como occidentales modernos. El caso es que al avanzar la ciencia y el pensamiento sobre todo del siglo finales del XIX para acá muchas cosas de ese pensamiento filosófico moderno nos han llevado a considerar poco a poco que tal separación entre el sujeto y el mundo exterior inmediato no existen en realidad. Ya en la actualidad no nos consideramos ni siquiera físicamente separados del resto del mundo y hemos pasado a nivel de ciencia no de cultura popular hemos pasado de vernos como un fragmento de materia autoconsciente a vernos como un patrón dinámico autorreplicable indiferenciable en el fondo del resto del universo. Pero hay un problema con esta explicación es una explicación profunda hermosa y bella pero tiene un problema y es que es una explicación racional es mental para nosotros llegar a ella debemos hacerlo mediante un acto de abstracción nuestra sociedad por otro lado un poco más lenta se empeña en hacernos experimentar de forma continua nuestra separatidad y la energía para el movimiento de esos engranajes la fuerza con la que el mercado las instituciones sociales se mantienen y se movilizan surge de explotar ese sentimiento de separatidad y en parte se basa en esto podemos decirlo una extensa región de la obra de Erich Fromm que podrían leerlo genial sobre todo en el miedo a la libertad y en el arte de amar está presente esta noción de que el sentimiento de separatidad es utilizado como es explotado precisamente para que con la energía que genera esa angustia por la separatidad la sociedad se nutre y es lo que de alguna manera está presente también en la obra de Freud en más allá del principio de placer en que esa angustia esa carga de energía nerviosa de alguna manera es utilizada como un principio económico el ser humano busca en todo momento negar la separatidad suprimirla sentirse parte de algo y de ser posible parte de todo pero la sociedad en todo momento nos inculca y nos recalca no solamente el concepto de individuo sino la certeza de que eres tú contra el todo de que tú en particular estás separado y enajenado estás alienado de la totalidad en el pasado antes que individuos una persona era miembro de una tribu o de un clan el sujeto social no era el individuo era el colectivo la pertenencia a algo mayor y más grande se experimentaba de un modo palpable y permanente en todo momento era algo real y era parte consustancial de nosotros la necesidad de pertenecer a algo mayor a una sociedad un clan una comunidad real surgió quizás en los albores de los homínidos cuando estar solo era una muerte segura en la llanura y solo la colaboración y la comunidad garantizaban la supervivencia por lo que especulando un poco pero casi con certeza que así fue la selección natural le dio la victoria a los primates que más se preocupaban por la comunidad por encima de aquellos que actuaban en solitario que a la larga es decir cientos de miles de años pues perecieron sin dejar de linaje esta sensación de pertenecer a algo mayor está íntimamente vinculada a la magia la certeza de que somos parte integrante de un todo superior es algo que está presente en ella la gran mayoría de los rituales van encaminados a reforzar los vínculos y hacernos sentir que pertenecemos a algo mayor y superior y que todos estamos unidos y vinculados a eso ese es el objetivo de uno de los rituales más antiguos que existen en la tierra que es el banquete totémico del que Freud en Totem y Tabú ofrece una interpretación imaginativa y bastante interesante y que nosotros exploramos en detalle en el episodio 7 acerca de la religión y como veíamos que de alguna manera la misa católica era un banquete totémico que estaba destinado a fortalecer los vínculos de la comunidad de esa comunidad que es la iglesia a fortalecer esos vínculos y hacernos sentir parte de todos hacernos sentir parte en Cristo que era la totalidad es como llamamos en el cristianismo a la totalidad de la existencia de la creación la experiencia religiosa como experiencia mágica la misa católica precisamente con el ritual de la comunión puede considerarse un ritual de tipo cenatotémica como hemos comentado en donde al comer la carne de Cristo y al beber de su sangre mantenemos viva la idea de la comunidad en la que todos somos uno con Cristo esta comunidad es la iglesia a título personal como miembro de una familia profundamente católica puedo contar como cuando era niño esperaba con ansias la época de la primera comunión cuando era niño para poder comer de la hostia y beber del cáliz con todos y así no estar excluido ser parte al fin de la iglesia de la que todos los adultos hablan en mi mente eso estaba asociado a la adultez un paso que finalmente me llevaría a ser hombre así como los niños de las tribus esperan ansiosos los rituales de la pubertad que les permitirán actividades de adulto ir de cacería ser hombres finalmente cortejar a las mujeres yo esperaba finalmente comprender los misterios de la comunión y de los sacramentos que eran cómo funcionaban a qué sabía la hostia esa pregunta en particular me mataba de curiosidad porque nadie siente más la separatidad que un niño el niño se sabe con certeza que no es un adulto y que no forma parte de la comunidad porque es en todo momento excluido no puede participar de las actividades y es segregado junto con los otros niños la gran de hecho son segregaciones que se dan de forma natural en nuestra sociedad el segregar a niños segregar a adultos mayores o sea la segregación por edad o segregación por sexo son segregaciones que de alguna manera se dan de forma natural aunque nosotros podemos tener alguna queja moral respecto a ella una queja ética incluso así me pasaba a mí ¿a qué sabía la hostia? ¿cómo funcionaba eso de los sacramentos? porque de paso los llamaban misterios el vino por supuesto lo había probado con anterioridad pero sabía que el sacerdote consagraba el vino hacía algo sobre él y lo guardaba en una cajita en el fondo de la iglesia en donde sólo él y unos escasos elegidos podían mirar a los ojos de un niño esto representaba una fascinación indescriptible a esto se suma el deseo de finalmente ser parte de mi tribu ser adulto ser reconocido como un miembro real de mi tribu al poder finalmente tomar la comunión y beber del cali sagrado porque mientras eres niño mientras eres niño sabes que estás por completo separado del mundo de los adultos al que deseas profundamente pertenecer y esta separatidad es siempre dolorosa aunque es una separatidad normalizada en este sentido la primera comunión como ritual de paso pasaba a brindarme por intermedio de un acto mágico el vino y la hostia consagrados por el sacerdote me brindaba esa conexión con la comunidad y me brindaba el sentirme vinculado a algo más grande a Dios que es ni más ni menos que el dueño y amo de la creación el responsable de mi existencia o así me hacían creer yo había sido separado de él al nacer yo portaba en mí el pecado original y aunque lo había expiado en parte con el bautismo las debilidades de mi carne me alejaban de él y solo dentro de su comunidad la iglesia podía mantener ese vínculo y esa conexión con el infinito con el todo solo así podía borrar al menos un tiempo esa sensación de sentirme separado del mundo pero ojo todo esto son racionalizaciones porque el deseo de pertenecer a la comunidad de superar esa segregación que reafirmaba mi sentimiento de separatidad ya estaba ya existía y si yo no hubiera sido católico sino que hubiera sido judío habría deseado no ya la primera comunión sino que había habría deseado el barnizba o si yo no fuera judío ni católico sino que fuera miembro de una tribu en Australia habría deseado el momento en que cumpliera los 13 a los 14 años para ser llevado en el ritual que me permitiría alcanzar la adultez y poder ir de casa y convertirme finalmente en un hombre y ser un miembro integral y completo de la tribu dejar de ser un semi-hombre como se siente todo niño a ser algo completo dependiendo de donde habría nacido habría tomado una explicación diferente para explicarme a mí mismo una teoría diferente para explicarme a mí mismo ese sentimiento de separatidad pero el sentimiento está allí y es indiferente de en cuál cultura haya nacido simplemente la cultura es la forma que reviste esa sustancia que surge de mí por supuesto la separatidad en sí misma es algo profundo y tú necesitas algo más que un pedazo de oblea mojada en vino y catarsis religiosa para borrarla es algo insistente siempre vuelve y ataca ámbitos de la religión y ataca ámbitos que la religión no siempre logra cubrir bueno no todas la separatidad afecta mi ontología en su totalidad mi experiencia cotidiana mi erotismo y mi sexualidad y la sensación de soledad y de sentirme separado de todos trasciende esas dimensiones de mi existencia por eso en aquellas sectas religiosas como en los testigos de Jehová y otras más donde el control de los líderes alcance incluso a tu vida marital íntima a tu sexualidad adolescente lo que puedes o no puedes leer y comer en esas sectas donde el control es tan invasivo el resultado no es el miedo o el horror ante la pérdida de la libertad sino al contrario es un éxtasis y un sopor religioso profundos en los que los practicantes se sienten unidos a algo más grande que los hace superiores a cualquier otro ser humano en la tierra pero en el fondo la religión al igual que el arte parte de fundamentos mágicos y emplea estas leyes y estos fundamentos para lograr sus resultados para preservar sus instituciones y lograr impregnar de gran alcance a sus creaciones bueno quizás esta idea planteada así de lugar a confusiones no es que el arte o la religión sean algo mágico en cualquier sentido que queramos usar esa palabra es más bien que ellas emplean un saber una técnica y un conocimiento que la magia ya había usado miles de años antes que ellas de hecho en un principio magia y religión no eran incompatibles y el sacerdote y el hechicero eran con seguridad una sola persona y el arte como representación del mundo como representación de nuestra existencia y de nuestro modo de ver y experimentar el mundo surgió al unísimo miren que curiosa palabra con ellas es posible incluso que la música tanto arte no sea algo exclusivo de los seres humanos ya lo hemos discutido en otros episodios del podcast hay algunos hallazgos que parecen vincular antiguas flautas de más de 30.000 años con yacimientos neandertales ya algunas concepciones modernas expuestas por el maestro Dusser en sus clases de estética en YouTube que están bastante interesantes les recomiendo que las vean consideran que la estética no es un rasgo exclusivo de la especie humana aunque es algo eso es algo que aún está en discusión ¿el músico como mago? la música como experiencia cumple en este sentido con lo necesario para ser considerado un acto mágico comparte muchas semejanzas con experiencia religiosa en realidad y quizás por ello es muy empleada en los rituales religiosos tanto los actuales como los más antiguos y primigenios considerar al músico o al artista como un mago es para mí un poco exagerado quizás el mago o el hechicero juega un papel muy distinto del que juega el músico o el artista en general en mi experiencia el mago es alguien que domina y somete a la realidad es poseedor de conocimientos y misterios que le dan poder y de su cuerpo de su propia corporeidad física emana una fuerza que hace que el estar uno frente a él le haga admirarlo y temerlo por igual esto es algo que el músico o el artista en general no puede lograr porque si bien el artista produce en sus seguidores un sentimiento de profundo respeto y admiración no es capaz de generar ese temor sagrado y ominoso que producen el hechicero el mago o el médico brujo en general porque estos hombres son portadores del tabú el horror sagrado que quizás un poco deformado vemos un poco presente en esos relatos del autógrafo por ejemplo esto se debe precisamente a su poder y a su capacidad para controlar y dominar el mundo tal como lo ven los que le siguen o acuden a ellos en este punto precisamente en esto es donde difiero de la concepción de Moore acerca del artista como mago porque la creación artística no está revestida de ese hálito sagrado poderoso y místico que envuelve a un chamán o a un médico brujo en el Caribe o en África o en la Polinesia quizás en cambio observo en el artista más bien al hombre común que descubre el fundamento mágico y lo usa para crear algo un objeto por ejemplo la obra de arte cuyo único propósito es lo lúdico es el juego es el juego de las emociones o del pensamiento un objeto mágico que nos hace entrar en esa experiencia colectiva de conexión con un infinito este objeto es de una naturaleza muy diferente a los talismanes a las oraciones a los rituales del médico brujo del chamán o de la ensalmadora que acude a la cuna que acude a la cuna de un niño a orar y a ensalmarlo a bañarlo en aceites mágicos y llenarlo de cantos para arrancarlo de las garras de la muerte pues sus padres acudieron a él convencidos de que fue un embrujo y que la medicina tradicional requería ayuda de los espíritus su naturaleza es más cercana a la labor del sacerdote que a la del artista entonces ¿cuál es la naturaleza mágica de una obra de arte? y en el caso de la música ¿cómo se experimenta esa naturaleza mágica? la creación musical como acto mágico la música en vivo es una experiencia báquica tanto para el que la interpreta como para el que la oye en los grandes conciertos o en los pequeños conciertos muy intensos se produce una sincronización entre todos los participantes que disuelven momentáneamente la ilusión de la separatidad haciendo que todos nos sentamos como unos solos todos nos olvidamos de nuestro propio ego y nos sentimos como un único ente un único ser por un momento toda la masa se funde en un único sujeto que experimenta algo parecido al sentimiento de comunión en mi experiencia creo que ha sido una de las formas más rápidas de llegar en cierta forma al sentimiento oceánico porque no es como que llegas a un punto en que comprendes que eres uno con el todo que estás vinculado o unido al infinito o a la totalidad no es una conclusión que llegas tras una reflexión al contrario es un golpe de conciencia súbito un sentimiento una sensación es tu propia experiencia sensorial la que te lo confirma de forma inmediata y constante no crees o deduces que eres parte del todo lo sabes sin embargo desde el punto de vista del creador del músico que compone o crea una canción el acto creativo artístico posee un funcionamiento muy semejante al de las mancias vamos a explicar brevemente ese tema de las mancias voy a hacerlo en parte desde mi experiencia que aunque he pasado por algunas mancias por curiosidad realmente con la única con la que logré entablar cierta relación fue con el tarot quizás por la influencia que en esa época tenía de algunas lecturas jungianas que había hecho y sobre todo de algunos amigos seguidores de Jung que hayan jugado un papel importante en ello no considero que las mancias sean una ciencia ni que sean infalibles ni haré por supuesto una defensa de ellas lo que sí haré es exponerla exponer la lectura en tanto experiencia y sobre todo señalar los paralelismos con el acto de composición musical o con algunos episodios de la composición musical la lectura del tarot no es algo que se base en simplemente conocer el significado de las cartas y estudiar las relaciones entre ellas puestas sobre la mesa por el contrario muchas veces es preciso prescindir de este elemento mecánico de su significado de que dice una carta esto que significa y comprender que las cartas funcionan como un catalizador de símbolos el principio de las leyes de Fraser está aquí presente pues durante el uso de las cartas uno asume que el usuario entra en sincronía con el lector con el que está haciendo la lectura y es el lector el que emplea las cartas como catalizadores mágicos que le permiten leer al usuario el que está consultando es decir en realidad leemos a la persona y no a las cartas por eso los símbolos de cada arcano en las cartas del tarot son siempre cosas muy ambivalentes son poco claras y definidas su objetivo no es servirte como como un diccionario de esto significa esto esto significa aquello en cambio es servir algo así como que una plantilla para que se exprese en el mismo lenguaje de los símbolos lo que está presente en el usuario en la persona que consulta de hecho como regla básica en este punto de la lectura y de la magia lo que todo lector de cartas debe saber es que el mago nunca crea una solución o no crea nada de hecho solo ayuda al consultante a encontrar lo que desde un principio estaba dentro de él en este punto solo expresa mediante los símbolos con ayuda de las cartas lo que la persona no había logrado poner en palabras y que quizás ella de forma consciente no sabía pero sí inconscientemente el mago utiliza esas cartas para darle nombre a lo que el usuario no había podido hasta ahora nombrar como vemos aquí el nombre en la magia juega un papel importante ya lo hemos comentado antes porque es asignarle un símbolo lingüístico a algo que previamente no lo tenía y la curación como en el psicoanálisis pasa por poder nombrar aquello que no habíamos sido capaces de poner en palabras hasta ahora el acto de nombrar algo implica su dominio su control dentro de la estructura del pensamiento mágico dominar algo es saber su verdadero nombre en el proceso de interpretación el lector no toma el contenido de la carta de manera literal nunca sino que la carta le insinúa aparece en su mente como una especie de intuición una idea que está buscando forma y su relación la carta y sus significados le permiten poner en palabras el mensaje que quiere extraer todo el proceso es como navegar en la neblina en donde para disipar la neblina no puedes soplar sino que debes soltar el aire que tú contienes dentro de sí y abandonarte debes para poder leer dejar de tratar de entender y simplemente permitir que lo que llega a ti fluya no puedes soplar para disipar la neblina debes abandonarte a ella dejar fluir tu pensamiento como un acto de meditación en el budismo en el taoísmo en el hinduismo como un acto de yoga las palabras en ese momento afloran solas en tu discurso y ellas sin que tú medíes ningún acto de racionamiento articulan un discurso coherente y la coherencia de ese discurso dependerá de las cartas y de tu intuición como intérprete ahora resulta curioso lo parecido que es este proceso de la lectura de unas cartas con el proceso de creación de una canción o un tema musical y la relación con los que escuchan ese tema en la música actual las letras juegan también un papel importante y a veces se componen a la par que se compone la música o después de que se compone en esos casos es la música escrita la que construye la letra y estoy seguro que muchos músicos si están escuchando esto concordarán en que cuando les ha tocado componer la letra de una canción en circunstancias semejantes en que la música ya está hecha o está a media han sentido como que si fuera la canción la que utilizara al compositor la que te utilizara a ti para escribir la letra y no al revés el músico debe abandonar para poder escribirla toda resistencia debe abandonar todo intento de focalizar o descentralizar el discurso o el tema y debe dejarse simplemente dejarse llevar y es en ese momento en que las palabras van a surgir solas vendrán a ti sin que las llames como si siempre las hubiera sabido y en muchas ocasiones la canción es escrita en un solo tirón de una sola vez este proceso es lo que muchas veces llamamos simple y llanamente como inspiración pero lo sorprendente es cuando esto mismo ocurre en composiciones colectivas cuando durante un ensayo o durante una reunión están 3 o 4 personas que abordan la escritura de la letra se dedican a escribir la letra entre 3 o 4 personas todas juntas allí en un acto de composición colectiva y van a hacer unos pocos versos en todos en ese momento todos entran como en sincronía y el tema se construye solo sin que tú puedas decir que la letra o que la idea es más de alguien que de otros o que de todos los demás porque todos están de alguna manera poseídos por la melodía que tomó la forma de esa letra a través de ellos es como que si tú en ese momento todos ellos el grupo fueran el instrumento a través del cual la idea que está presente en la melodía cobra forma y se manifiesta el acto de creación de una canción o un tema instrumental también muchas veces actúa como una labor lenta en la que tú como compositor exploras un tema y lo vas construyendo no trabajas en un día trabajas escribes hoy un verso o dos versos lo dejas allí mañana lo vuelves a reescribir haces alguna modificación en los acordes utilizas reglas toda una serie de elementos en estos casos la sensación del sentimiento oceánico ronda también pero como un fantasma el tema musical es entonces como una especie de masa ignota amorfa oscura misteriosa no es ni siquiera una idea es apenas una noción el compositor se acerca entonces a esa idea a esa noción y la descubre la explora le da muchas formas hasta finalmente pulirla y sacarla hasta que le toma el cuerpo y muchas veces es una labor frustrante porque sientes que la canción o el tema no se deja dominar y no consigues como darle la forma que realmente ella está pidiendo por más que la exploras y la buscas se vuelve entonces como un diálogo un choque de voluntades entre el compositor y su deseo que quiere explorar que quiere desarrollar y el tema musical en sí que no se deja dominar es como que si sientes el tema en esos casos sientes el tema musical como si fuera un animal que debes tomar que debes hacerlo también con paciencia y con esfuerzo a veces también se siente como si una vez más fuera el tema musical el que te va guiando a ti como compositor hasta que el tema se descubre a sí mismo en las manos del músico en cualquier caso el resultado es siempre un sentimiento que estaba allí y que no sabíamos que teníamos es descubrir o develar algo en el interior del creador que surge a la luz en este sentido el arte no es nunca una creatio ex nihilo sino que es una transformación una transmutación y transposición de la realidad interna del sujeto hacia el mundo exterior el resultado es una pieza de lenguaje ya sea mediante símbolos o palabras que transforma a su vez la realidad con cada ejecución sigue la misma ley de la literatura la forma es el fondo y el fondo es la forma pero ¿cómo ocurre esa transformación de lo real? La obra musical como objeto mágico así como el mago toma a su consultante y le ayuda a ver lo que desde un principio siempre estuvo en él la obra musical la composición nos toca o nos conmueve porque da con algo que ya estaba dentro de nosotros de hecho en este punto es en principio la esencia de la comunión es esa que se produce en un concierto aunque a estos eventos se anudan un montón de más elementos de la experiencia como lo especial del concierto las relaciones simbólicas los mecanismos de mimes y sociales etc en la actualidad gracias a la paciente importante labor de la musicología que es como una suerte de rama de la etnología que vino a desmontar muchos de los mitos del eurocentrismo sabemos que los códigos de la música no son del todo universales posee eso sí códigos culturales muy profundos lo que hace que los leitmotivs sean difíciles de rastrear o de asignar un valor en concreto el significado del ritmo y de la armonía es abstracto y es poco definido quizás los modos griegos en occidente son un ejemplo de eso mismo pero en esencia toda composición toda obra musical sigue o un esquema narrativo o un esquema simpatético en este último caso el del esquema simpatético es quizás el caso más universal pues su papel es el de recrear mediante la voz o mediante el instrumento a la acción o al referente es el necesario en la música ritual por ejemplo en aquellos casos donde la música no cumple una labor estética sino que su labor trasciende las dimensiones artísticas para jugar un papel político social religioso o un papel de otra naturaleza los tambores y cuernos los cantos y marchas por ejemplo no tienen un papel estético o artístico cuando lo entona un ejército que marcha a la guerra su papel es en este caso el de nuclear y enardecer el espíritu hacer que cada guerrero sienta que crece su voluntad y se sienta unido como nunca a cada uno de sus compañeros de armas esto trasciende con mucho el impacto de una obra de salón o un concerto de masas pues es un canto de vida y muerte literalmente que porta una carga energética simbólica y humana profunda por encima de la música comercial concebida como un espectáculo o de la música como un entretenimiento es algo que creo que hemos comentado previamente en el podcast en que estuvimos conversando con Lorenzo saludos Lorenzo aparte de casos tan extremos como este están otros ejemplos como la música ritual en altos religiosos o propiamente mágicos tal como los cantos de invocación o de apaciguamiento etc en cada uno de esos casos la música tiende a imitar aquello a lo que se hace referencia tiende a recrear sus movimientos la obra musical cuando toma la estructura narrativa por otro lado pasa a formar aquella otra parte que ha jugado un papel muy importante en nuestra existencia como seres humanos que es la representación la representación es una tendencia natural del pensamiento humano también el juego infantil por ejemplo que es algo instintivo es un acto representativo en esencia a medida que pasa el tiempo que crecemos el acto de jugar se transforma y toma otras formas no puedo afirmarlo pero hay sin duda una analogía entre la esencia del juego infantil y el acto de crear y experimentar el arte en algunos casos como en el teatro la analogía es casi exacta en otros como en las artes de la pintura la escultura y la poesía la analogía es más difusa y menos verosímil pero podemos igualmente señalar la representación forma parte también de la ley de simpatía de fraser de hecho la estructura narrativa es lo que más conocemos y empleamos en la actualidad cuando se hace música por la música en sí como es el caso de la música comercial de la industria y de la radio la estructura simpatética está por otro lado presente en la música cinematográfica y en la actualidad ha devenido una exploración tímbrica antes que armónica dando prioridad a las texturas y colores en la música y todo esto en cada uno de estos casos que hemos citado en la actualidad la obra musical posee una serie de unidades mínimas culturales intercaladas que reconstruyen y recablean nuestra experimentación de la realidad en el caso de la música cinematográfica su papel es el de sumergirnos en la historia experimentarla hacerla más verosímil más creíble la acción los eventos de la historia pero ¿cómo? bueno en realidad ya estamos viendo lo que ocurre en la pantalla no necesitamos la narración musical en cierta forma esto es cierto pero la música construye y cambia profundamente el contenido fotográfico y el dinamismo de cualquier escena porque la música nos transmite siempre la dimensión interna de la historia la psicología de los personajes su dimensión subjetiva interna la relación entre ellos la relación entre las distintas etapas de la historia todo eso es lo que construye la música un fragmento de información que cambia todo y que nos construye una historia diferente un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la mayor parte de las bandas sonoras de películas musicales en el caso de Disney por ejemplo donde tiene una estructura basada en leitmotivs en donde cada elemento de la historia o cada personaje tiene un leitmotiv entonces tenemos que el personaje principal tiene una melodía un leitmotiv y cuando ese leitmotiv suena porque el personaje está allí o se está hablando del personaje o se sugiere la presencia o el influjo de ese personaje y de alguna manera eso teje una relación distinta y una percepción diferente de la escena que aunque no somos conscientes de ella directamente si incide dentro de nosotros y si toca si cambia nuestra percepción y la forma en que experimentamos la historia pasa algo semejante con las canciones de la música de radio o de otros cineros un pequeño paneo sobre la música comercial de las últimas décadas nos muestran que las canciones siempre hablan de la dimensión subjetiva interna de los oyentes están dirigidas a cómo experimentamos y sentimos nuestra realidad y esto es muy 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 importante porque si sí se nos decía que la perversión del cine estaba en que no nos decía qué desear sino cómo desear la música comercial no nos dice tampoco qué experiencias debemos tener en nuestra vida sino cómo debemos experimentar las vivencias de nuestra vida es una obra de arte que nos educa en parte acerca de cómo sentir las vivencias que nos acontecen es en ese punto en donde la obra musical se comporta como un auténtico artefacto mágico pues es una determinante en parte de cómo se experimentan y se sienten las vivencias del amor del odio de la fiesta de la alegría del dolor de la tristeza posiblemente recuerdan un viejo bolero el bolero de la copa rota que dice mozo sírvame la copa rota sírvame que me destroza sea fiebre de obsesión mozo sírvame la copa rota quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor el dolor del despecho es sin lugar a dudas indescriptible se imaginan por un momento sentir despecho por primera vez en la vida por un desamor o una traición y tener esta canción esta precisa canción en tu oído el dolor sigue ahí es el mismo que el que sentimos todos los hombres en todas las épocas ante el rechazo y la traición amorosa de una mujer esta pieza entre paréntesis refleja en realidad mucho de la forma masculina de vivenciar el despecho ok vamos a hablar como hombres pero de pronto a pesar de que el dolor está allí de forma constante de que ese sentimiento está allí de forma universal para todos toma forma y es en el acto de representar así solo sea en nuestra imaginación ese morder la copa para sangrar el entre comillas veneno de su amor es en ese acto en que el dolor se construye y toma forma en el lenguaje porque es obvio que la palabra dolor no es suficiente es necesario recurrir a las imágenes poéticas para poder expresarlas en ese momento a pesar de que de que sentimos algo no nos basta con sentirlo tenemos que convertirlo en palabras tenemos que decirlo y expresarlo y en el momento en que tú lo dices de nuevo es como que si ese elemento volviera a la vida y lo representas literalmente lo representas y lo vivencias en el momento de expresarlo lo recreas lo reconstruyes lo reelaboras en cada momento que lo dices que lo hablas que lo expresas el hombre siente la necesidad de sacar y de expresar lo que siente en todo momento es algo que le colma y no puede contenerlo dentro de sí como sorba el griego bailando en la playa en la película esa canción no solo su letra sino la forma en que el diseño la canta las inflexiones en el punto adecuado que dan un quiebre de voz que simulan así como el llanto contenido todo esto permite una representación de la pena experimentada por la persona y la canción repetida una y otra vez es como un ensalmo es como un hechizo que poco a poco va diluyendo el estado interno y devolviendo el equilibrio al aparato anémico en ese sentido funciona la representación como una reexperimentación un revivenciar un revivir de manera constante y la música lo hace en este caso tomamos el ejemplo de de este bolero de la copa rota pero lo hace en cada momento hay canciones para todo hay canciones dentro de la música comercial que nos de alguna manera nos transmiten la forma en que debemos sentir en que debemos representar establecen un marco de lenguaje que limita y obliga a nuestra sustancia emocional a esa energía emocional podemos llamarla o esa energía anímica esa cantidad de excitación anímica que está allí que debe de alguna manera abandonar y salir del cuerpo para poder preservar el equilibrio del aparato anímico interno debe salirlo y el marco que permite que eso salga tomando una forma en concreta lo da la cultura en este caso por ejemplo a través de la música y de las obras de arte incluso de la música comercial que de alguna manera juega un papel importante en nuestra sociedad porque si la novena de Beethoven que es excelsa y hermosa y bellísima de alguna manera fue escuchada por muchísimas personas en la Europa del siglo XVIII y del siglo XIX pues resulta ser que la música moderna un Michael Jackson un Daddy Yankee un J Balvin son escuchados por millones de personas y de alguna manera en tanto creaciones artísticas prestan el marco en que nosotros como sujetos vamos a exteriorizar nuestra realidad interior hacia afuera y vamos a cumplir la representación cierre y conclusión la obra musical un tema o una canción por ejemplo no son lo mismo que un conjuro o que un hechizo de la misma forma que un músico no es un mago o un hechicero sin embargo ambos se nutren de la misma raíz el sentimiento oceánico la búsqueda de la comunión bajo la certeza de que toda separatidad es una ilusión asimismo la obra musical como creación mágica es un elemento transformador del lenguaje y de los códigos culturales es un proceso continuo de creación de símbolos de metáforas y de representaciones mediante las cuales los hombres humanizamos nuestro entorno porque nuestra tendencia sigue siendo la de transponer el orden mental interno al orden objetivo externo es la razón de la existencia de la civilización los humanos no nos adaptamos totalmente nuestro entorno sino que lo transformamos más rápido de lo que el entorno es capaz de transformarnos a nosotros hace muchos años leyendo el miedo a la libertad de Fromm encontré quizás la mejor definición que he conocido hasta ahora de la cultura observando la naturaleza notamos que todos los animales y todas las criaturas tienen en su instinto transmitido genéticamente de generación en generación todo lo que necesitan para sobrevivir no aprenden o descubren porque saben desde que nacen todo lo que necesitan saber para existir y preservar su especie con éxito los hombres tenemos un conjunto instintivo genético también pero adicionalmente transmitimos de forma extra genética toda una serie de conocimientos que son también vitales para la supervivencia esos conocimientos se han preservado durante miles y miles de años en forma de símbolos de historias de mitos los más profundos de esos son los que Jung llamó los arquetipos es esta información transmitida de forma extra genética de generación en generación lo que Fromm llamó la cultura la obra de arte forma parte de esos códigos de estas unidades de conocimiento extra genética que se transmiten dentro de la cultura pero a diferencia de la técnica y del mito la obra de arte es una creación mucho mucho más poderosa no es un conocimiento sobre el mundo ni un saber sobre sobre el planeta sobre el mundo o sobre nosotros es un instrumento de transformación de nuestra percepción de la realidad y no hablo de la obra de arte como elemento trascendente para la cultura y la historia en términos de aparecer en los libros de historia como un apartado más no hablo de algo un poco más profundo porque esa transformación de los modos de percepción de la realidad aborda nuestra experiencia más inmediata el arte moderno impregna nuestra experiencia cotidiana desde la más nimia experiencia como tomar el transporte público si nos fijamos el diseño de los asientos de un autobús tiene un criterio estético porque aunque ninguno de nosotros le prestemos atención en este punto eso hace que el asiento sea bello y que reporte un placer estético al mirarlos y al sentarnos en ellos aunque no seamos conscientes de ello experimentamos ese placer estético en todo momento aunque existan técnicas del marketing y de la publicidad que nos dicen de qué manera una publicidad puede ser más efectiva para hacerte vender o en qué punto va a presentar un anuncio a su vez cada diseño cada elaboración del anuncio sigue un criterio estético para que sea agradable a nosotros para que esa experiencia tenga una dimensión estética hasta las experiencias trascendentales de nuestra existencia como el amor el sentirse en comunión con otro ser el nacimiento y la muerte momentos para los que incluso la cultura pop y la industria musical moderna ha creado leimotives que cada año regeneran vendiendo nuevas presentaciones mercantiles de nuestras experiencias y que cada año mercantilizan los símbolos de nuestra expresión cada elemento de esos tiene una dimensión estética que no está exenta de nuestro modo de vida basado en el capital en el mercantilismo y en el mercado porque de alguna manera todos estos elementos están siempre interconectados bueno amigas y amigos esto ha sido hasta ahora este pequeño tratado este pequeño episodio acerca de la magia y la música sería quizás una serie especial sobre magia que se ha estado elaborando sin querer queriendo a lo largo del podcast pero sinceramente espero que les haya gustado que les haya llamado la atención y que lo hayan disfrutado estaré de verdad muy agradecido muy contento si pueden comentarme si pueden hacernos llegar cualquier impresión cualquier comentario cualquier cosa que quieran decir y compartir con nosotros estaremos siempre atentos pueden escribirnos a nuestras redes sociales en facebook en arroba en la esquina del samán y en instagram también en arroba en la esquina del samán ha sido de verdad un placer y espero estar muy pronto de nuevo con ustedes hasta luego en la esquina del samán y Gracias por ver el video.